La pelea del 8 de noviembre ¿Dónde van a estar entrenando? ¿Y cuándo van a partir a Transit City? Que va a ser la pelea frente a Sam Ali Así es, y bueno Nos vamos a California a entrenar Hacer la preparación ahí Hacer la puesta a punto sería Y porque venimos bien, ya gracias a Dios Venimos trabajando bastante acá Falta entrar en ritmo quizás un poco Con los guanteos, ¿no? Con los de Parry Así que bueno, después Bueno, nos vamos Estaremos ahí Seguramente la semana antes ya Estamos viajando a Transit City Para hacer las conferencias pre Y todo lo que hace al show Para la pelea Bueno, lo conocí a Sam Ali Porque tres veces fue Parry tuyo En peleas en Estados Unidos Sabes que es un boxeador físico y técnico Que tiene una proyección importante ¿Cuál es la estrategia de pelea Que vas a elegir para el 8 de noviembre? Así es Bueno Como te decía Salar al Liga un tipo Que lo vienen llevando Un tipo de boxeador Muy bien cotizado Digamos en Estados Unidos Un boxeador que tiene mucha experiencia En el campo amateur Un boxeador que tiene más de 300 peleas Como amateur Muchísimo Muchísimo Yo tengo 43 Imagínate Pero bueno Quizás eso ya Eso es una Es una etapa Una parte importante Digamos de la carrera Pero bueno El profesionalismo Es otra parte Es otra etapa Otra Yo te diría Hasta casi Otro deporte Digamos Porque Estar en frente De un rival Con un solo mateo Y con un guante Y cabezal No es lo mismo Que estar Sin nada O sea Un guante más chiquito Y sin cabezal Es mucho más difícil Mucho más Arriesgado Mucho más Requiere de otra concentración De otro trabajo De otra exigencia Y bueno Acá estamos ya Profesional Y acá se va a ver Quien de los dos Tiene más ganas De ganar la pelea Y Quien de los dos Mejor está ¿Y cómo la aprendes a la pelea? O sea ¿Cómo la aprendes a la pelea? Ya la están analizando Teniendo en cuenta Que lo conoces Porque es un museo Que lo conoces ¿Cómo lo vas a enfrentar? Así es Sí Bueno Como te dije Es un tipo Que tiene mucha experiencia Un museo Que viene con todo Le viene haciendo la carrera Un museo Que si lo deja Así Es un Maradona Para relacionarnos Con el fútbol Es un tipo Que te pinta la cara Y lo dejaste hacer Pero bueno Nosotros tenemos Un plan Tenemos un plan Hasta acá Capaz que llegamos A Estados Unidos Y cambia poco Que sale El plan Pero creo que Este más que nada Sería a trabajar Similar A las peleas De Dolor Porque creemos Que Saddam Ali Es un museador Que no No sabe Sufrir Pero bueno Enfrente me va a tener A mí Como Que yo Vengo también En ascenso Vengo con muchas ganas Vengo con todo Vengo La verdad Acá estoy Acá estoy para ganar Estoy para Vengo acá Para ser campeón En el mundo Y estoy cerca Gracias a Dios Que Saddam Ali Si me quiere ganar Va a tener que Trabajar la camiseta Y va a tener que Trabajar mucho Y yo estoy dispuesto A darle batalla Este día Bueno Es la última Si ganas esta pelea ¿Vos ya crees Que te tiene que Llegar la chance mundialista? Por supuesto Por supuesto Esta es una pelea Muy decisiva En mi carrera Y en la de También Estamos Somos dos gobernadores Digamos Que estamos ya ahí Al Cerca Digamos De un título mundial O a la pelea siguiente Creo que yo estoy más cerca Que él De hacer una pelea Por título mundial Hace rato Que se me viene Negando esa posibilidad Y creo que Esta es la Esta es la La pelea Bisagra Digamos Que Que me pondría ya listo Para la pelea siguiente Por el título mundial Promete No acabe Interno Mirá No sé En qué round Pero De que voy a Estoy seguro De que cuando Entre a la derecha Saddam ali Se va al piso Y si se va al piso En el primero Segundo Tercero Cuarto En el round Que se vaya Y si se vuelve a levantar Me voy a ir Con todo A tirarle Todos los golpes Que sea necesario Para Para Noquearlo Gracias 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 Gracias